Hola, ¿qué tal? La Junta de Gobierno Local ha aprobado la primera fase del proyecto de rehabilitación del tabanco del Duque. La intervención en este inmueble catalogado consta de dos fases y contempla una inversión global de alrededor de 318.000 euros. La Junta de Gobierno Local ha aprobado las obras de la primera fase de rehabilitación del inmueble del tabanco del Duque situado en la calle Juana de Dios Lacoste. El proyecto, que se compone de dos fases con una inversión global de unos 319.700 euros, tiene como objeto la rehabilitación integral del edificio que está catalogado y que se encuentra en mal estado de conservación y con un alto grado de deterioro. La intervención prevista contempla, en líneas generales, un conjunto de actuaciones para adaptar el tabanco del Duque a edificio de equipamiento público, incluyendo labores de reconstrucción de elementos, arreglo de cubiertas o la redistribución del espacio interior, entre otras. Por otro lado, el Ayuntamiento realiza trabajos de limpieza en el Calvario tras la emergencia provocada por la rotura de una tubería del Consorcio de Aguas de la zona gaditana, provocando acumulaciones de barro en calles y cunetas y afectando a varias viviendas, especialmente a una de ellas que resultó inundada. Se ha puesto en marcha un dispositivo de limpieza y balde puesto en marcha desde el medioambiente y el área de infraestructuras para la retirada de barro en seres y escombros acumulados en este entorno como consecuencia de la rotura de esta tubería. Precisamente sobre la rehabilitación del tabanco del Duque se ha pronunciado este martes el teniente de alcaldesa de Dinamización Cultural. Francisco Camas ha señalado que se trata de una medida con la que se recupera una parte importante del centro histórico. No solamente, evidentemente, de recuperar una zona importante del centro histórico, que es un empujoncito más con ese objetivo. Yo creo que no es un espacio tampoco muy grande, es un espacio más bien pequeño, pero que puede tener usos culturales. Y vendrán otros, espero, dentro de poco. El viernes 30 de noviembre, es decir, dentro de 10 días, las calles del centro de Jerez serán testigos del tradicional encendido del alumbrado de Navidad. Mientras tanto, Iluminaciones Jiménez ya ha empezado los trabajos de montaje para que miles de puntos de luces den color y forma a una de las fechas más entrañables del calendario hasta la llegada de los Reyes Magos. De este modo, Jerez se preparaba a vivir unas fiestas que tienen a la zambomba como uno de sus principales reclamos, al tratarse de un bien de interés cultural autóctono. En breve, el Ayuntamiento dará a conocer la programación completa y detallada de la Navidad y los detalles del encendido del alumbrado que el año pasado tuvo lugar en las puertas de los claustros de Santo Domingo. Con motivo del 40 aniversario de las movilizaciones que impulsaron en Andalucía el referéndum del 28F, el Ayuntamiento Izquierda Unida y la Plataforma Andalucista ponen en marcha música por los patios. Una forma de rememorar aquel 4 de diciembre con actividades culturales que se desarrollarán del 23 al 25 de noviembre en lugares como el Alcázar, los claustros o el Museo Arqueológico. Rememorando un 4 de diciembre, Música por nuestros patios es el título del ciclo de actividades organizado por el Ayuntamiento, Izquierda Unida y la Plataforma Andalucista. Comenzará este viernes 23 en el Centro Andaluz de Documentación del Flamenco con un recital de guitarra, poesía y cante. Este último a cargo de José de los Camarones. El sábado por la mañana, el Museo Arqueológico acogerá un concierto de grupeto sonoro, mientras que por la tarde en los claustros habrá una mesa redonda y la actuación del cantautor Luis Pastor. El programa, de carácter gratuito, concluirá el domingo en el Alcázar con música y versos andalusí. Una iniciativa que pretende reivindicar lo logrado hace 40 años en nuestra comunidad. Esta autonomía, esta forma de gobierno que hay actualmente, no ha sido el regalo de ningún político, no ha sido el regalo de ninguna institución. Esto ha sido el resultado de una lucha constante que tuvimos gente de unas generaciones anteriores y estuvimos en la calle y estuvimos, eso, dando el callo. Junto a Música por Nuestros Patios, también se ha dado a conocer el ciclo In Memoria, de homenaje al compositor jerezano Germán Álvarez Beypeder. El programa arrancó el domingo en el Villamarta con un concierto sinfónico de la orquesta que lleva su nombre y un acto de reconocimiento al ilustre músico cuando se cumplen 50 años de su muerte. Fue un concierto ofrecido por la banda de música Germán Álvarez Beypeder y también desde aquí quiero agradecerle a su presidenta Madalena, a todos los asociados y a los músicos por supuesto y a la familia Álvarez Beypeder también la buena relación que mantienen con nosotros y con la asociación. In Memoria concluirá el domingo con un concierto de la banda municipal de música en los claustros y otro en la iglesia de San Mateo a cargo del quinteto profesional de viento Álvarez Beypeder. Hasta entonces se sucederán los recitales destacando el homenaje institucional este jueves en la casa natal de Germán Álvarez Beypeder situada en la calle Larga 56. Jerez y Jabugo trabajan en la promoción turística y gastronómica de ambos destinos. Representantes de ambas ciudades se han reunido para determinar las acciones conjuntas que se van a llevar a cabo en 2019. Tras el convenio de colaboración contraído hace unos meses entre los ayuntamientos de Jabugo y Jerez, los representantes de ambos municipios se han reunido para determinar acciones conjuntas de promoción turística y gastronómica a través de la creación de la marca Las Dos Jotas. La cooperación entre las dos localidades se concretará con una amplia programación de actividades para el próximo año con el desarrollo de jornadas gastronómicas, promociones en el exterior, talleres y catas, así como otras acciones divulgativas. La primera de ellas va a ser la participación en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, FITUR, en la que los dos ayuntamientos presentarán de manera conjunta un vídeo promocional y una cata especializada de maridaje entre el Jabugo y el Jerez. La promoción de la marca turística Las Dos Jotas pretende además abrir fronteras para llevar la excelencia de estos dos productos gourmet a los principales mercados nacionales e internacionales. Entre los aspectos destacados del acuerdo también se encuentra el impulso al establecimiento de relaciones comerciales entre las empresas de los dos sectores para que se creen nuevas sinergias e ideas de negocio. En definitiva se pretende fomentar el desarrollo socioeconómico de ambos territorios poniendo en valor la dehesa y el viñedo. Educación ha recibido 3.400 solicitudes para las 115 actividades diferentes que propone este curso Jerez Educa. La práctica totalidad de centros ha solicitado participar en la oferta educativa municipal. La práctica totalidad de los centros educativos de la ciudad, públicos, concertados y privados, han solicitado al área de educación del ayuntamiento que sus respectivas comunidades educativas puedan participar en alguna de las propuestas que se incluyen en este curso en la oferta educativa municipal Jerez Educa que ya está en marcha. En total el servidor municipal que gestiona esta oferta ha recibido 3.400 solicitudes de los centros para las 115 actividades diferentes que se han propuesto a los colegios, institutos y centros de formación permanente para el curso 2018-2019. La oferta educativa municipal Jerez Educa es un programa de actividades destinado a todos los centros y comunidades educativas orientado a la formación en valores y al desarrollo personal del alumnado, sin olvidar otros aspectos complementarios del itinerario curricular como el conocimiento de la ciudad o la participación ciudadana. Como novedad de este curso hay que destacar que un nutrido grupo de ONG de la ciudad se ha implicado de lleno en esta programación con el objeto de impulsar propuestas destinadas a la sensibilización del alumnado. Policía Nacional y Local e Inspección de Trabajo ponen en marcha un dispositivo de inspección en locales de ocio nocturno en Jerez. El operativo se ha saldado con la sanción a tres locales por carecer del obligatorio seguro de responsabilidad civil adecuado a la cobertura exigida para su actividad. De igual forma se ha comprobado que ninguno de los tres negocios contaba con los contratos exigidos para los servicios de seguridad privada en base al aforo disponible. Estos operativos se van a repetir de forma habitual orientados a proteger la seguridad de la ciudadanía cuando acude a locales de ocio así como para combatir el posible fraude y desprotección en el ámbito laboral y de la seguridad privada. La Secretaria General Nacional de Nuevas Generaciones Reyes Fernández ha presentado este martes en Jerez una nueva propuesta del programa electoral del PP dirigida a los jóvenes. Se trata del bono de transporte joven. La plaza de la estación de trenes de nuestra ciudad ha sido el lugar escogido por el PP para presentar el denominado bono de transporte joven. Se trata de una de las propuestas del PP dirigida a los jóvenes y que forma parte de su programa electoral de cara a las elecciones del 2 de diciembre. Y por lo tanto estamos dando respuesta a las necesidades de los jóvenes andalucía y una de esas necesidades es la tarifa plana de este abono de transporte. La tarjeta tiene un coste de 20 euros al mes y con ella los jóvenes andaluces podrían utilizarla cuantas veces les hiciera falta tanto en el transporte urbano e interurbano como ferroviario de cercanías y red de tranvías y metros. Un joven de Jerez verá que en muchas ocasiones baja su gasto en transporte más de un 80%. Hay jóvenes que actualmente en Andalucía se gastan más de 100 euros al mes en los medios de transporte públicos. Enrique Rodríguez ha indicado que nunca hasta ahora se había realizado una propuesta específica como esta para el transporte de jóvenes en Andalucía. Adelante Andalucía recoge en su programa electoral la recuperación de aquellos servicios públicos que realizan las concesionarias y una mayor fiscalización y sanción de los incumplimientos de los pliegos de condiciones. Un ejemplo de ello es la ayuda a domicilio de Jerez con quienes se ha reunido este martes. Adelante Andalucía se ha reunido este martes con las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio de Jerez. Este encuentro muestra la ruta a seguir por parte de la confluencia con respecto a la gestión de los servicios públicos. En ese sentido recoge en su programa electoral acabar con las concesiones de manera que una vez que finalice el contrato sea directamente la administración la que realice la prestación y por otro lado persiguen una mayor fiscalización y sanción por el incumplimiento del pliego de condiciones. La confluencia entre Podemos e Izquierda Unida no hay duda. Somos la garantía de la defensa de los servicios públicos. Somos los únicos, las únicas, que jamás hemos votado en contra de un servicio público. Porque un servicio cuando se presta desde lo público solo busca una rentabilidad social y no la rentabilidad económica que legítimamente busca una empresa privada cuando lo presta. Un ejemplo de esto, dicen, es la municipalización de la ayuda a domicilio de Jerez, cuyas trabajadoras han querido apoyar la nueva confluencia tras la implicación que Izquierda Unida tuvo con respecto a la recuperación de este servicio municipal. Ciudadanos, ampliará la tarifa plan de un año a dos si gobierna al frente de la Junta de Andalucía. Lo ha dicho la número dos al Parlamento Andaluz por la provincia de Cádiz, María del Carmen Martínez, en referencia a las medidas de la formación naranja destinadas a los trabajadores por cuenta propia. Martínez ha recalcado que crearán una ley de segunda oportunidad para los autónomos fracasados y facilitarán una mayor cohesión territorial entre los centros logísticos de Jerez, Cádiz y Antequera, en Málaga, que impulse las relaciones comerciales y empresariales entre las diferentes provincias en caso de liderar el gobierno andaluz a partir del 2 de diciembre. La sección sindical de la UGT de Jerez de la Residencia de Mayores de la Granja ha denunciado la que calificada alarmante falta de personal en este centro. El sindicato ha convocado movilizaciones para los días 26, 27, 28 y 30 de noviembre en la puerta de esta residencia para reivindicar que se cubran todas las vacantes y bajas que actualmente están sin cubrir en concreto 23. Para UGT esto hace imposible que algunos departamentos puedan prestar un buen servicio a los residentes dado las cargas de trabajo que están soportando los trabajadores en estas instalaciones. Y 88 jueces secundaron este lunes en la provincia de Cádiz la huelga convocada por las asociaciones judiciales. 22 ejercen su actividad en la audiencia provincial y 66 en órganos unipersonales. En Andalucía el seguimiento del paro fue de un 52,6% de manera que fueron 507 los profesionales de la justicia que no trabajaron de los 965 existentes alcanzándose un total de 250 suspensiones de actuaciones judiciales. En apoyo a sus compañeros los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de España han emitido un comunicado en el que se solidarizan con las asociaciones judiciales y fiscales en su intento por mejorar la situación actual provocada, dicen, por las graves carencias que existen en los juzgados y apoyan las que entienden como justas reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales de sus colegas. Ganemos Jerez ha hecho un balance muy positivo de la primera feria de la economía social en la ciudad de la que destaca el interés del público por conocer nuevos modelos económicos y de consumo. Por otra parte la agrupación de electores respalda la manifestación prevista para este jueves por la conservación y la repoblación del casco histórico. Ganemos Jerez entiende que la recuperación del casco histórico pasa por su repoblación de ahí que muestre su total respaldo a la manifestación de este jueves convocada por la Asociación de Vecinos de la zona de Intramuros de Jerez. Una zona cuya población supera ligeramente el 10% y que Ganemos considera es una cifra ínfima que repercute negativamente en la conservación, limpieza, movilidad y seguridad de sus vecinos y también de las personas que los visitan. Desde Ganemos se pide la redacción inmediata y urgente de un plan de repoblación en el centro. Por este motivo hacen un llamamiento a participar en la protesta de este jueves que partirá a las siete y media de la tarde desde la Plaza Belén. Por otra parte Ganemos ha hecho un balance muy positivo de la primera feria de economía social celebrada el pasado fin de semana en los claustros. Señala que tuvo un notable grado de participación las iniciativas y los proyectos que se presentaron donde el público respondió con interés a los nuevos modelos económicos y de consumo responsable. De igual modo Ganemos considera que esta feria debe tener continuidad en el tiempo. El Ayuntamiento con la colaboración de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía y Diputación de Cádiz inició este lunes los trabajos de exploración de la zona del Parque Scau aquí en Jerez al objeto de localizar e identificar los restos de las personas desaparecidas víctimas de la represión. El Teniente de Alcaldesa de Dinamización Cultural, Francisco Camas, ha señalado que en concreto se han analizado el subsuelo de las calles Ventura Núñez, Juan Antonio Romero, José Cádiz Salvatierra y la pista deportiva. Los trabajos se desarrollan con normalidad y una vez concluyan se hará un informe para dar a conocer las conclusiones. Yo creo que terminarán ya la prospección de toda la zona en la que se tiene referencia de que pueden existir yacimientos humanos y en cuanto tengamos el informe de la Universidad de Cádiz, al respecto, pues lo informaremos y daremos conocimiento público. El restaurante Lu Cocina y Alma del chef jerezano Juan Lu Fernández se posiciona como un claro aspirante a conseguir una estrella Michelin. Posiblemente consiga esta distinción convirtiéndose en un logro histórico, ya que de ser así sería la primera estrella Michelin que brillara en el sector de la hostelería de la ciudad. Se está pendiente de la decisión que se tome este miércoles en el transcurso de la gala anual que esta importante guía gastronómica llevará a cabo en Portugal. Lu Cocina y Alma cumple un año desde su apertura, fechada en diciembre de 2017 en la calle Zaragoza. El propietario y chef jerezano que está al frente perfila una carrera excepcional, tras ser la mano derecha de otro reconocido cocinero jerezano, Ángel León, en los fogones de Aponiente durante más de diez años. Durante esa etapa el restaurante portuense atesoró tres estrellas Michelin. La bodega jerezana Maestro Sierra ha sido galardonada con la medalla de oro al mérito en el trabajo que otorga anualmente la Asociación Europea de Economía y Competitividad en reconocimiento a su gran labor en el sector vinícola. La bodega El Maestro Sierra recibirá la medalla de oro al mérito en el trabajo en base a su trayectoria profesional, el óptimo cumplimiento con los estándares de calidad, la satisfacción de los clientes, el compromiso con la excelencia y los años recorridos en el sector, entre otros parámetros. La Asociación Europea de Economía y Competitividad que preside José Luis Barceló, que es a su vez presidente y editor del mundo financiero, otorga este reconocimiento con el que la entidad celebra el éxito de las empresas con una trayectoria ejemplar a nivel nacional y europeo y con prácticas e iniciativas que apoyan el espíritu y conciencia empresarial y se otorga a profesionales de todos los sectores dentro de la Unión Europea que cumplen los requisitos citados. La bodeguera María del Carmen Borrego Plá, propietaria de la bodega, se ha mostrado muy agradecida por la concesión de esta medalla que constituye un sello de calidad y un estímulo para seguir trabajando, ha dicho, en una filosofía empresarial que aúna tradición e innovación. Yo soy el musical que te hará reflexionar. Es el título del espectáculo que este sábado se podrá ver en el Teatro Villamarta con motivo del 30 aniversario de la coral polifónica de Capuchinos. Tendrá carácter solidario y aquí irá a beneficio de la Asociación Autismo de Cádiz siendo el donativo de 10 euros y participarán en el musical 180 personas entre músicos, cantantes, escolanías, solistas, bailarines y actores. Se trata de una idea original de Jesús Galloso cuya obra nos adentra en el mundo del silencio y la intimidad del yo autista con las cadencias y tonos que reclaman ser comprendidos y aceptados. La cita tendrá lugar a las ocho y media de la tarde y pondrá el broche de oro a la celebración de las tres décadas de historia de la coral de Capuchinos. El pasado fin de semana se presentó de manera oficial el equipo del Jerez Natación Master para la temporada 2018-2019. Además de conocer las nuevas incorporaciones se premiaron a los mejores de la pasada campaña. El Hotel Soho Boutique de nuestra ciudad, Antiguo Los Jándalos, fue el lugar elegido por el Jerez Natación Master para presentar oficialmente su nuevo equipo para la temporada 2018-2019. Los de Manolo Mestre se han reforzado con más de 30 caras nuevas, quienes tratarán de repetir los importantes logros alcanzados en la campaña anterior. Entre ellos destaca el triple campeonato de España de invierno, es decir, masculino, femenino y por equipos, el triplete en el Nacional de Verano o los tres títulos en el de España de larga distancia. En dicho acto fueron premiados Carmen Asensio y Manuel Unión como mejores nadadores, Germán Alcalá en la categoría de triatlón y running y Pablo Carrera en aguas abiertas. Además, el grupo Gómez Besser y Juan Manuel Soto recibieron los premios especiales del club. El fin de semana nos dejó la quinta derrota en Primera Nacional del Club Cherry de Tenis de Mesa. Los nuestros cayeron por 2-4 ante el círculo mercantil y continúa en descenso con un solo triunfo. En Segunda Nacional el Belcon Jerez casi rozó el pleno de victorias en su triple desplazamiento a Extremadura. El sábado se impuso a 5-1 a Fuentes del Maestre y a Badajoz y el domingo perdió 4-3 contra Almendralejos. Los jerezanos son líderes, aunque con un partido más. El Waterpolo Jerez perdió 11-8 en Sevilla en la cuarta jornada de Primera Andaluza, quedándose fuera de los play-off y el DKV Jerez por su parte jugará su partido este miércoles en Algeciras a partir de las 9 y cuarto de la noche. El baloncesto Jerez Club Deportivo se impuso en el Luis Mateos al Ciudad de Huelva por solo 3 puntos, 74-71 en la octava jornada en Primera Nacional. Gracias a ello ha sumado su quinta victoria seguida y se sitúa sexto con los mismos puntos que los cinco primeros de la clasificación. El Cruze venció en un duro encuentro 17-22 al Mezquita Rugby Club en segunda regional. Los nuestros, que se mantienen todavía invictos, se trajeron de Córdoba su cuarto triunfo consecutivo. Manuel Márquez, miembro del Club Geón Saan de Jerez, obtuvo la medalla de plata en la categoría Senio de más de 87 kilos en el Campeonato de Andalucía de Taekwondo celebrado en el Palacio de Deportes. Este evento clasificatorio para el de España 2019 reunió a 120 participantes de más de 35 clubes de nuestra región. Por equipos venció el TKD Mayrena, segundo fue el Lemus Hand y tercero Maracena. El polideportivo Kiko Narváez, que tiene como usuarios al Club Gimnasia Rítmica Jerez, Club Voleibol Jerez y el alumnado del Instituto Almunia, prosigue con la adecuación técnica de sus instalaciones, con un coste de 8.500 euros. Se ha reparado el motor de la cortina separadora de canchas que garantiza que se desarrollen de forma simultánea dos actividades. También se ha ampliado y renovado el sistema de cierre de la puerta de emergencia para adaptarla a la normativa vigente o se han reparado, por ejemplo, las pintadas vandálicas de sus muros exteriores, entre otras muchas. Asimismo, la actual reparación en grifos y sistemas de duchas finalizará la próxima semana. Como es tradicional cada año, una vez finalizadas las competiciones, el circuito de Jerez Ángel Nieto centra el inicio de la pretemporada de las principales categorías del Mundial de Motociclismo. De este modo, martes y miércoles tienen lugar aquí los primeros entrenos privados de algunos equipos de Moto3. Además, esta semana, viernes, sábado y domingo, se desarrollarán los ensayos de Moto2 y la primera reunión en pista de la categoría de motos eléctricas llamada Moto3, novedad a nivel mundial. Por otro lado, ya han comenzado las obras para remodelar la torre de autoridades del trazado jerezano. Tras instalarse el andamiaje, se trabajará en la primera fase, consistente en el refuerzo externo e interno de la estructura que cuenta ya con más de 30 años de existencia. Este lunes, el área municipal de Medio Ambiente llevó a cabo la poda de una palmera en la Plaza del Arenal. Para ello, se acotó la zona de acceso por calle Armas y donde se ubican los veladores. Según informó el ayuntamiento, la tala del árbol se realizó para evitar un posible desprendimiento de algunas de sus hojas sobre los viandantes, ya que este ejemplar se encuentra enfermo. Antes de comenzar las tareas y tomar la decisión, Medio Ambiente llevó a cabo los pertinentes informes previos, a la vez que comunicó a los restaurantes y bares de la zona la importancia de practicar la tala de esta palmera. Cielos de nuevo cubiertos este martes en Jerez y con precipitaciones intermitentes, una tónica que se va a repetir a lo largo de los próximos días. Este martes tenemos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosas por la mañana, sobre todo en el litoral y campiña. Temperaturas con pocos cambios, vientos de componente oeste arreciando al final del día. Suroeste en el estrecho girando ahora centrales a poniente y aumentando a fuertes con rachas muy fuertes. Para mañana miércoles cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones sin descartar que sean localmente fuertes y tormentosas. Temperaturas con pocos cambios, vientos de componente oeste disminuyendo y girando a suroeste. En el estrecho poniente fuerte con rachas muy fuertes por la mañana, disminuyendo a flojos por la tarde. Con la información del tiempo como cada día nos despedimos. Gracias por su confianza. Siguen informados aquí en su emisora municipal, Onda Jerez. Hasta mañana. Adiós.